Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, cogió el pan entre sus manos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y dijo, Tomad, bebed, es la sangre que derramó. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, nos dio el Señor su mandato. Amados unos a otros, lo mismo que yo os amo. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Amados unos a otros, lo mismo que yo os amo. Gracias.